Vamos a dar la palabra a usted, que hoy es el último día que está aquí en la Ciudad de México. Sí, de hecho estaba presionado porque ya me voy. Muchas gracias, doctor López-Gatell, buenas noches. Fíjese, tengo un par de temas que me importan mucho. En el primero, es evidente que no corresponde a su área hacer un llamado más y dar una opinión, aunque sí hay una parte técnica que es importante que usted nos diga si es correcto. En Hermosillo, que es mi lugar de origen, los supermercados han estado incurriendo en una práctica que yo considero que es discriminatoria contra personas mayores de 50 años, es decir, no les permiten el acceso en los horarios normales. Si a esto sumamos que la decisión de la presidenta municipal y el Cabildo Hermosillo fue restringir la movilidad de seis de la mañana a seis de la tarde, y esto implica que además los supermercados cierran a las seis de la tarde, esto nos limita muchísimo la capacidad de ir a hacer nuestras compras. Bueno, el caso es que supermercados como Walmart, y digo su nombre porque es quien ha estado incurriendo en esta práctica, pero también otras cadenas, bueno, están impidiendo el acceso a personas mayores de 50 años y los están restringiendo en un horario que ellos dicen que es de siete a diez de la mañana. La pregunta en particular es, bueno, si es esto correcto, si usted como autoridad sanitaria está de acuerdo con que se restrinjan los horarios a ciertas partes de la población y la opinión que quiero de su parte es si deberían de estar incidiendo en este tipo de actitudes las distintas cadenas en particular. Le tengo otra pregunta que le había planteado sobre la activación física responsable, entonces si me permite, si me puede responder esto y después dentro de la otra. Gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Efectivamente esta es una práctica que hemos detectado, una de nuestras primeras alertas fue el día 10 de mayo cuando tuvimos la sesión dedicada al Día de la Madre y madres de familia platicaron con nosotros. Una de ellas, de Sonora me parece precisamente, una profesional de la salud externó que tenía esa preocupación, ella es madre que vive sola, tiene una hija y no la dejaban entrar precisamente en un supermercado. Consultamos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED y al día siguiente nos comunicó que la práctica efectivamente es una práctica de discriminación, lo cual ya sospechábamos, porque el propósito de las medidas de seguridad sanitaria es proteger a las personas, pero obviamente existen múltiples realidades de las personas y deben interpretarse las medidas de seguridad sanitaria siempre en beneficio de las personas. Aquí aplica lo que los expertos en derecho llaman el principio pro persona, aplicada a un aspecto técnico, no jurídico, pero no tiene sentido hacerle más difícil la vida a una persona que vive en ciertas condiciones. Es una sobreinterpretación de las medidas de seguridad sanitaria, no tiene un sentido fundamentado claro. Cualquier entidad privada no es autoridad sanitaria, por lo tanto no puede arrogarse el derecho de interpretar las medidas de seguridad sanitaria y debe consultar a la autoridad sanitaria. Y en este caso podemos decir categóricamente no es una buena práctica, no ayuda a disminuir el riesgo, en cambio causa una alteración de la vida de las personas innecesariamente, más allá de lo que podría ser benéfico. Exhortamos respetuosamente a esta cadena de supermercados a la que usted se refiere, que en Sonora, en Hermosillo o en cualquier parte de México y ojalá en el mundo, no incurra en esta práctica que no es muy favorable. El otro tema también ha causado confusiones, porque cada autoridad lo está interpretando como quiere o como puede. Y tiene que ver también con este asunto de, por ejemplo, las personas que son considerados viejos, que bueno, pues ahora cualquier chamaco tiene 50 años, básicamente. Y el asunto de fondo es que el mismo gobierno federal, el presidente de la República el lunes lanzó una campaña para que nos alimentemos mejor, para que nos activemos físicamente. En lo particular yo soy corredor de larga distancia y me tocó cuando estábamos a mitad de todo este proceso del confinamiento, del quédate en casa, que me tuvieran seis patrullas y 16 agentes, porque yo andaba corriendo en la calle y me dijeron, oye, pero es que no te has tapabocas y andaba en un lugar despoblado. Entonces, la verdad es que llega a límites de lo absurdo. Entonces, yo lo que le quiero es preguntar y obtener su opinión técnica al respecto, doctor López-Gatell, al respecto precisamente de esto que es la activación física. Hay un gran debate sobre los gimnasios, el otro día hubo una manifestación de quienes practican artes marciales aquí a las puertas de Palacio, que bueno, decían que no nos iban a dejar entrar los periodistas por la fuerza, porque quieren abrir sus establecimientos. Entonces, es decir, los gimnasios donde practican las artes marciales. Ahora, la cuestión es que yo entiendo que correr, andar en bicicleta, caminar, es parte de la solución, así como alimentarse bien, porque vemos, yo veo con preocupación cuando ustedes presentan, por ejemplo, las comorbilidades, que vemos el asunto de la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, como los factores de mayor riesgo. Entonces, en ese sentido yo creo que precisamente la medida en que más mexicanos tomemos la práctica de hacer ejercicio, es como vamos a tener la capacidad de atender como sociedad retos como es esta pandemia o las que se acumulen, ¿verdad? Entonces, me gustaría mucho su opinión y su recomendación al respecto. Con mucho gusto. La práctica del ejercicio físico, la activación o actividad física son muy importantes para la salud, tienen múltiples beneficios, casi mínimos efectos secundarios. Algunos tipos de ejercicio, usted que es corredor lo sabe, pueden llevar con el uso prolongado o con la práctica prolongada a cierta lesión de los cartílagos articulares de las rodillas, por ejemplo. En cambio, la bicicleta tiene mucho menor riesgo en ese aspecto. Y cada ejercicio puede tener su margen de seguridad o su margen de riesgo, pero en general la mayoría de los ejercicios que hacemos las personas que no nos dedicamos profesionalmente a la actividad física o a los deportes profesionales son ejercicios seguros. Son benéficos en todos los aspectos, efectivamente reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, reducen el riesgo de enfermedades metabólicas, tienen un efecto benéfico para el estado de ánimo, no necesariamente son terapéuticos para las alteraciones mentales, pero en general se asocian con una vida emocionalmente más saludable. Entonces, bienvenido el ejercicio. En el contexto de una epidemia que nos ha llevado necesariamente a un confinamiento prolongado, es muy deseable que empecemos ya con la activación física. Es por esto que cuando seleccionamos las actividades recomendadas para operar en los distintos colores del semáforo, desde la categoría del color rojo, incluimos a los parques y los espacios donde se puede practicar actividad física con un aforo limitado, pero después progresivamente va aumentando. Se recomienda a las autoridades estatales y estas a su vez que favorezcan esta práctica con las autoridades municipales para que se empiecen a abrir los espacios públicos, considerando un balance racional de disminuir el riesgo de contagios por la vía de recomendar que no haya congregaciones públicas. No es lo mismo una persona entrenando por sí misma que el maratón, por ejemplo. Hoy supimos que el maratón de Berlín y el de Nueva York fueron cancelados. Seguramente cualquier otra actividad de esa magnitud en México sería inapropiada, pero el ejercicio en forma individual o en pequeños grupos es muy recomendable. Muchas gracias. Usted, Daniela Pastrana y si nos da tiempo ustedes, los Juanes y Carlos también. Son 19.53. Sí, buenas noches, doctor Gatelli. Juan Carlos Machorro, reportero. Rapidísimo, su opinión sobre si esta nube de polvo del Sahara que está llegando a México, qué tanto puede afectar a las personas que padecen COVID, más que nada que estén en sus hogares, no tanto en una clínica que sabemos que están en lugares con el aire limpio y todo, pero en su hogar. ¿Hay nuevas recomendaciones o que se cuiden más? Por favor, gracias. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sé que es de interés público, sobre todo en la zona donde esta nube va a estar afectando, que es la península de Yucatán, el sureste mexicano. Bueno, esta conversación la tuvimos con la secretaria de Salud del Estado de Quintana Roo, la maestra Alejandra Aguirre Crespo, quien muy diligentemente estaba atenta a esta situación desde antes de que llegara la nube. Consultamos con personas especialistas en epidemiología ambiental, nuestro propio colega, el doctor Borja, Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del IMSS, y también nuestro Instituto Nacional de Salud Pública, específicamente con el doctor Horacio Riojas, quien es el jefe, el director del área de salud ambiental. Lo que nos comentan es que efectivamente las partículas de arena que se están propagando desde el Sahara, esta es una zona desértica por todos conocida o por la mayoría de las personas, muy, muy extensa, pero que con este fenómeno del calentamiento global, progresivamente ha ampliado su superficie, pero también su sequía. Parece una curiosidad que un desierto pudiera estar más seco, bueno, en las zonas desérticas, en los márgenes, se va expandiendo la zona de sequía. Y esto ha precipitado que se expanda cada vez más estas nubes, no es la primera vez que ocurre estas nubes de arena, esto está afectando también al continente europeo desde hace algunos años. Para el tema de salud y específicamente de COVID, estos polvos, los polvos que viajan a largas distancias, el Sahara está en África, en el norte de África, recorrió todo el océano Atlántico, ha llegado por el Caribe y está afectando a las islas del Caribe y a la península de Yucatán. Y las partículas tienen un tamaño de entre 2.5 y 10 micras, que son las partículas respirables. Entonces, efectivamente estas partículas respirables entran o pueden entrar por nariz y boca al momento de respirar y alojarse en la tráquea, en los bronquios o llegar incluso las de menor tamaño, las 2.5, hasta los terminales, los bronquiolos y los alveolos en los pulmones. Pueden incrementar la mortalidad en general en personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas y enfermedades cardíacas crónicas. Personas con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en las que característicamente está la bronquitis crónica, el enfisema y el asma, pueden precipitar exacerbaciones o complicaciones de estas enfermedades y pueden aumentar la mortalidad. Este incremento de la mortalidad ha sido descrito en múltiples estudios epidemiológicos en relación con la contaminación ambiental. Y el propio Instituto de Salud Pública acaba de presentar, hace el 8 de junio, una revisión de literatura precisamente sobre mortalidad, sobre COVID y el incremento de mortalidad en relación con contaminación, que es una pregunta que ha salido aquí varias veces. En síntesis, la recomendación para las personas, para usted que tiene un familiar que tiene enfisema o usted que padece bronquitis crónica o usted que tiene un hijo con asma y vive en el sureste, es procure estar en casa con mayor razón, procure estar en casa, que la persona que tiene estas condiciones de riesgo, permanezca en casa el mayor tiempo posible, hay que mantener cerradas las ventanas cuando esto es posible, desde luego ahorita con la temperatura cálida eso puede complicarse y mantener baja actividad física a lo largo del día, aquí es una recomendación específica para evitar que con la inspiración intensa pudiera incorporarse una mayor cantidad de partículas. Gracias. El cubrebocas puede ser un medio, no es tan efectivo, hemos explicado que el cubrebocas que tiene filtrado, el convencional, no es tan efectivo para inhibir las partículas, aunque sí puede reducir un poco la inhalación, el cubrebocas en el 95 definitivamente lo reduciría. Daniela Pastrana, pie de página. Y si nos da tiempo los juanes. Gracias, doctor, buenas noches. Está el caso este de los trillizos que nacieron en San Luis Potosí y que tienen COVID y la última información que tuvimos es que no hay, los papás no tienen. Entonces, quería saber qué información tienen ustedes, cuál es la posible explicación, hay mucha preocupación por eso. Y para la doctora Gisela, le quería preguntar si en esta población indígena que han detectado, qué tipo de enfermedades asociadas han encontrado en las poblaciones indígenas a la mortalidad o a casos graves de COVID. Gracias. Adelante, doctora. Este, particularmente diabetes y más en Yucatán, es donde hemos tenido el mayor, pero en general es diabetes, obesidad, hipertensión, por supuesto, y particularmente en Yucatán es la diabetes. De hecho, no me lo he preguntado, pero le digo que puedo decir que el mayor número de pacientes que hemos atendido de COVID ha sido justamente Yucatán y asociada a diabetes. Sobre los trillizos, efectivamente la información que tenemos, que muy amablemente nos transmitió la doctora Mónica Rangel, quien es la secretaria de Salud del Estado de San Luis Potosí, es que el pasado 17 de junio nacieron por cesárea estos tres trillizos y que se les hizo la prueba de COVID o de SARS-CoV-2 y resultaron positivos los tres, aparentemente están teniendo una buena evolución clínica. La inquietud que surge teniendo a los progenitores, a los padres como negativos, es si existe o no transmisión transplacentaria o materno-infantil o vertical del virus SARS-CoV-2. En realidad, la literatura internacional, tanto técnica, los informes gubernamentales a lo largo de la epidemia, como la información científica, ha sido escasa, en general identificando una baja probabilidad de que esto ocurra. En la medida en que las experiencias de recién nacidos que resulten positivos a COVID, teniendo como antecedente a la mamá infectada por el virus que causa el COVID, el virus SARS-CoV-2 o no, son realmente una decena o dos decenas de casos en informes esporádicos. Entonces, hasta el momento no existe una conclusión científica que sugiera un riesgo alto, o una eficiencia alta de transmisión materno-infantil del virus que causa COVID. De todos modos, nosotros en México hemos seguido considerando a las mujeres embarazadas como una población de especial riesgo. Esto lo empezamos a decir cuando inició la epidemia, tomando como analogía lo que ocurre con la influenza, en donde sí se conoce claramente que el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones. En ese momento no había información alguna respecto a COVID y embarazo, pero posteriormente se ha documentado que la probabilidad de complicaciones no es particularmente elevada. Pero preferimos como una medida de cuidado general seguir enfatizando en el cuidado de las mujeres embarazadas y dado que las medidas de precaución o de prevención de los contagios son las mismas, recomendamos que se tenga mayor cuidado con las mujeres embarazadas. Muchas gracias, son las 20.01. Gracias, doctora Saldaña, gracias, doctora Lomía, gracias a ustedes, gracias a la población que escucha los mensajes todas las noches. Muchas gracias.